Con una capacidad máxima de 300 personas y muchas personas que tampoco pudieron ingresar aquí al Complejo Cultural en San Isidro de El General, se llevó a cabo una charla por parte de los representantes del consulado de la Embajada de Estados Unidos aquí en Costa Rica. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, explicar el funcionamiento de las visas de trabajo y aquellas personas interesadas en ir a Estados Unidos a laborar durante 3 o 6 meses aproximadamente. Así que hoy fueron muchas las inquietudes que se trataron acá propiamente en ese recinto que se ubica en San Isidro de El General. La sección consular explicó que son las visas H2A y H2B, cómo solicitarlas y cómo evitar ser víctima de estafa o también de trata de personas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de esas personas que acudieron a esta charla y aquí nos comentan por qué se hicieron presentes. Primero que todo para esclarecer muchas dudas, ¿verdad? Respecto a lo que es una visa de trabajo. ¿Tiene algún interés? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí. ¿Ha viajado o nunca ha viajado? Solo a Panamá y Nicaragua. ¿Y ahora hay interés por trabajar también alguna cosa? Yo primero, yo primero. Claro, no, todas esas informaciones son sumamente importantes, entonces estamos a eso. ¿Aprovechar que no todos los días se tienen estos personeros acá? Es correcto, es correcto. Información, quiero saber, aprender y para ver si eso me ayuda a tener una visa de trabajo en el futuro o algo así. ¿Aclarar bastantes dudas que me imagino que es importante? Sí, porque uno no sabe realmente lo que le van a preguntar o lo que necesita. Hay mucha información a veces en la calle que no es todo cierto. Exactamente, a veces puede ser fraudes o cosas así mentiras, entonces es mejor saber de una vez. Para aclarar muchas dudas, en realidad hay muchas personas que dicen cosas muy erróneas y entonces uno como que lo bajonean, como dicen. ¿Tiene algún interés? ¿Les gustaría ir a trabajar? Sí, claro, ese es el mayor interés, por supuesto. Y que dicha que Pérez y León vienen hasta acá, ¿verdad? Porque a veces se hace un poquito más complejo ir hasta San José. Sí, claro, como que nos tienen un poco en el olvido a nosotros. Lo sé que he dicho que vinieron por acá para aprovechar la oportunidad. Para informarme más sobre la visa de trabajo y las oportunidades que hay allá. Bueno, y hacerlo de la forma más legal posible para evitar inconvenientes. Correcto, porque hay muchas estafas y de ahí eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Bueno, el motivo de aquí de esta charla es a ver si puedo obtener una visa de trabajo y poder ir a Estados Unidos a trabajar legalmente. Sí. ¿Ha tenido la oportunidad de haberlo hecho en el pasado o hasta ahora le surge la inquietud? Sí, años anteriores estuve por allá. Sí, estuve varios tiempos por allá. ¿Y hay que aprovechar ahora que están aquí para aclarar dudas? Sí, claro, ahora que se nos está dando esta oportunidad no hay que desaprovecharla. También en TV Sur Noticias tuvimos la oportunidad de entrevistar al consul general para que aclarara precisamente algunos puntos importantes del procedimiento que tienen que hacer las personas, donde pueden ingresar para obtener todos los datos. Y aquí les brindamos un resumen. Yo y mi equipo aquí sabemos que hay muchísimo interés en este tipo de visa laboral, entonces el objetivo hoy es proveer más información sobre el proceso y también proveer información para que el pueblo pueda evitar fraude en el proceso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las visas de trabajo en este caso que se va a hablar de dos categorías específicamente? Exacto. La categoría H2A es por trabajo temporal en el sector agrícola. Entonces, estos puestos están en fincas en Estados Unidos. El visa H2B es por labor temporal en el sector no agrícola. Por ejemplo, en los restaurantes o hoteles. ¿Limpieza de lugares? Exacto. ¿Construcción? Construcción podría ser, pero lo más importante es la naturaleza temporal de la labor. Es solo por tres meses o un máximo de seis meses. Y esto es lo más importante porque es una oportunidad para ganar dinero legalmente en Estados Unidos y también, por otro lado, regresar a Costa Rica después del trabajo para pasar tiempo con familias aquí en el país. Y posiblemente el año, el próximo año, puede regresar al mismo empleador en Estados Unidos para continuar el ciclo. Don John, ¿qué debo hacer? Si yo soy interesada en hacer esta visa laboral, ¿dónde acudo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El primer paso es encontrar el trabajo. Hay un sitio de internet del departamento de labor por el cual se puede encontrar oportunidades para trabajar en cada región de Estados Unidos. Y se puede contactar directamente al empleador y si el empleador está interesado en el trabajador, puede continuar el proceso, obtener una autorización. Y después de recibir esta autorización, el trabajador puede solicitar la visa H2A o H2B. Les indicamos que la entrevista completa usted la puede encontrar a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón, igualmente en nuestra página en www.tvsur.co.cr y nuestro canal YouTube. Ahí puede encontrar esa entrevista completa que tuvimos con el consul general aclarando todas las dudas con respecto a cómo obtener estas visas de trabajo, dónde puede usted ingresar y el procedimiento para evitar ser víctima de esa. Así que todas las dudas las puede encontrar en nuestras diferentes plataformas digitales. Carmen Picaba Navarro, les informa.